Hola, queremos ver si quieres este balón de fútbol que nos encontramos, ¿lo quieres? Sí, nos regalamos. Ahí está, feliz día del niño. Felicidades. ¿Qué onda amigos de YouTube? Mi nombre es Alexis Soto y estamos con un nuevo video para este canal. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Ciego Minigames está en la casa. No, no era en mi casa. No, bueno, está en la casa de Alexis. Vamos a hacer un versus, dos contra dos, el team Ciego Minigames contra el team de Scruman, el team nosotros, no sé. En la máquina de cascada, así va a estar, lo va a dar 100 pesos para que lo jueguen. ¿Qué? Ya se va a jugar en 50 pesos. ¿100 cada team? 100 cada team, 100 pesos cada team, los van a jugar a su manera. Quien pierda, le va a comprar algo con un valor de 100 pesos al otro equipo. Así que, pues bueno amigos, deja tu like, suscríbete a este canal si no estás suscrito, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada que yo subo un nuevo video. Y pues bueno, vamos a comenzar. A ver, déjame primero analizar este lado, me gusta más. Ok, voy a empezar a que lado amigos. Ok, voy a empezar a rellenar huecos. Se las vamos a dejar listas a ustedes. Y ahí nos las van a acomodar. Ok, esa es buena, esa es buena. El que plantea, echamos todo y al final vemos cuánto queda abajo. Ok. Ok, se puede empujar una torre, que caiga otra. Pues vamos a dejar la torre. Ok, ahí es bueno. Ponte, ponte. Ojo, esa es buena. Y nada. Nada. Ok, hasta ahorita nada. Hasta ahorita nada. No sé cuánto le dices. Nancy. A ver. Nancy. ¿Alabaste todo? No sé, creo que sí. Y no ha ganado nada. ¿Cuánto metiste? No sé, es que no, no, no. Ok, va Pablo, va Pablo. Solta el cara a mi lado, bro. Nada. No, literalmente nada. Nada, nada. Algo dice que nos toca que nos inviten. Y ahorita, ¿no? Tira torres. Uy, 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 uy. No hay que hablar mejor antes de tiempo. Pero mira, aquí hay. Cuántalo. Uy. Ojo. 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 Va a tirar una torrecita, eh. Aguas. Se ve loca. Sí. Sí, aguas. A ver. Ok, ahí. Uy. Uy, no se cayó para atrás. Venga, venga, no me importa. Está bien, mira, mira, mira. Vamos a la caja. Solo una. Solo una. Con que saquemos nosotros dos, ya con eso tenemos, loco. Bueno, se termina. Cierto, cierto. No hay que cantar, Victoria. Esto es de tiempo. No, mames. Abajo, mira. Uy, no. Venga, venga, venga. Uy, ya acaban los, profe. Uy, 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 uy. Ya acaban los, arbitro. ¿Cuánto te queda, Pablo? Me quedan cuatro. Venga, venga, venga. Piénsala, piénsala. Ok, ok, ok. No. No. No, ¿a dónde vas? Muy bien, tal vez. No, hombre. No, mami. Uy, buena. La última, la última, la última. La última. Yo con la última moneda tiré algo. Así que hago. Spoiler. A ver, espera, espera, espera Hay que echarle la mirada y hay que esperar 10 minutos Todavía pueden que caigan cosas en 10 minutos Sí, es verdad Ah, está bailando, ¿verdad? Ok, su técnica es esperar, echarle una miradita matadora La miradita matadora funcionó hace rato Mira ¡Cállate, maldita! Y pues bueno A ver, Pablo, cuéntale 10 pesitos O bueno, mejor que hasta el final de que enseñamos O ya enseñamos 10 pesitos Ahí está nuestra ganancia 10 por parte del equipo ciego Va de Scrum Necesitamos sacar acá todo, todo, todo La Alexis técnica ahorita la voy a aplicar Ojo con la Alexis técnica que voy a aplicar Ojo Ojo, nada más Hoy no venimos a lados Güey, yo la voy a cosa azul No, 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 sí, sí, sí No, sí vienes al lado, hermano Ok, a la caja No, güey, se están incimando ahí A ver Ok, esa es buena, esa es buena Uy, a la caja Toma la de Scrum Necesitamos sacar 12 pesos No, güey Dale, 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 dale Tú puedes, tú puedes Donde tú quieras Ahí está Vamos a tirar la torre Si le gana el peso, vámonos hasta abajo A ver Esa es buena Esa es buena, loco Qué buena Con esa es buena, loco Ok, 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 que el mínimo Pero bueno, ya Eso nada es bueno Y la torre está que se caiga Sí, sí, sí cae Lo bueno es que si cae acostada puede que empuje más, eh Eso sí, mira Está cabrón, güey Tú date A ver, arruinar huecos Arre con la que barre Arre con la barredora No, güey Buena Esa es buena, esa es buena Uy Ahí está Uy, en medio ¿Y tira? ¿Tiras? Buena Ya tira tres, güey Te toca sacar las otras tres, eh Ok No, güey ¿No? Dale, date, date Tú puedes Se va hasta allá Ahorita A ver Ya que caiga la torre Ya que caiga la torre ya con eso No hay falta perder Pero quiero ver esa torre caer Sí, no No, me quedo, me quedo, está ahí, mira Tornaron A ver Buena, loco Creo que ya Fata, ¿no? ¿Ya terminaste? Ahí Ya le dimos la vuelta, eh Ya le dimos la vuelta, pero bueno Me toca, todavía falto yo, eh Todavía falta Lexis, amigos A ver ¿Está de ser de la mitad, nada más? Sí, sí ¿Estamos listos? Bueno, más de la mitad Dale, dale, ya Pues ya ganamos, ¿no? Ya ganaron, ya ganaron Ya ganamos La torrecita, güey ¿Eso es la Lexis Técnica? Esto es la Lexis Técnica A ver dónde llega a funcionar A ver, la Lexis Técnica, amigos La otra está tomando este lado Ajá No alcanza a agarrar, güey No, no está agarrando de este lado De acá no va a decir de este lado La torrecita Todos ya ganamos, güey Sí, pero que son pluses, ¿no? A ver, sí, a la torrecita Vamos a tirar torrecitas aquí Aquí venimos a sacar Money Lo rico Ojo Mira la torre, güey La torre Ya sí están atorando A ver, están bien agarrándome Mira la torre, güey A ver, yo creo que ahí se viene la torrecita Está agarrando, güey ¿Ena? No Ganamos por default porque son pusiste la maquina No No creo A ver, a ver, a ver, ahorita sale No, ya se vas a agarrar Gírala No, ya no las agarro Ya, la agarro Ya, la agarro, está muy fuerte Güey, ¿esa es buena? No La torre, güey, ahí está la torre No, güey Vamos a ver que caigan las torretas Dale, dale, dale Este año es el bueno Chín, ya las agarraron, güey Chín, encima Esto no la agarra Chín, otra vez No, pues no Dale, dale, dale Chín, ¿por qué no las agarra? Uy, no cayó buena llana Están encimando No alcancé a ver Pues no, amigos, lo está desagando Alexis ¿Qué pasó ahí? ¿Nomás no quiere tirar la torre? No, no se quiere la torre Se están queriendo Se están metiendo mano, carnal Se están metiendo mano, yo lo vi Ojo Ojo 34, 36, 38 38 Seguimos nosotros 2, 4, 6, 8, 10 30 50 50 50 Creo que ganamos, güey Creo que ganamos Ay, no Ganamos ¿Cómo crees? Hicimos 10 Pero nos hicieron ir primero Para que dejárselas Nada, pero está bien Está bien No les íbamos a dar a los reyes De las máquinas De estas monedas Es como si fuera El acomodado de los peluches A la muñolocos Y ahí llegas Nada, exacto Sí, sí Exacto A ver, ¿qué van a querer? ¿Vamos? ¿Nos echamos una vuelta? Vamos ¿Vamos a dar una vuelta? ¿Quieres? ¿Cómo esos? ¿Copamos uno de esos? ¿O qué? ¿Qué más puede ser? ¿Qué más tienes de 100 pesos? ¿Cuál? ¿Cuál te la hace? A ver, vamos a ver El que quieras, papá Te lo ganaste ¿Ese? No sé, tú ¿Cómo mover? ¿Más grande? ¿Qué sea? ¿El del real? No ¿Cuál es? Este, este es de Pumas Bueno, ni de Pumas, ¿verdad? Pues no sé El de las chivas O sea, lo que podemos hacer El de las chivas Y se lo regalamos a un niño ¿Va? ¿Va? Podría ser, ¿no? ¿Va? 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 ¿Me parece? ¿Me parece? ¿Sí? ¿Va? Ok, amigos Entonces vamos a comprar Van a comprar Van a comprar El balón de las chivas Se lo vamos a regalar A un niño Ahorita vemos ¿A quién se lo podemos regalar? A ver, ¿a quién se lo damos? No, no Vayan a decir Que le queremos copiar El estilo No, no Me encanta Ya el niño Entonces está chino Sí, está bien Eso es bueno ¿Qué, amigos? Gracias Muchas gracias Ahí está el balón Que ganaron De Scrumah Team O bueno, Alexis Ajá De Scrumah, Alexis ¿Cómo? Aquí está el balón Que nos ganaron ¿Sí? Ok 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 ¿Sí le gusta el fútbol? Sí le gusta el fútbol Sí le gusta el fútbol Hola Hola Queremos ver si quieres Este balón de fútbol Que nos encontramos ¿Lo quieres? Sí Lo regalamos Ahí está Feliz día de línea Felicidades Feliz cumpleaños Sin de nada ¿Es tu cumpleaños? Ah, ¿en serio? Ah, muchas felicidades Feliz cumpleaños Excelente Muchas gracias Bye Bueno, amigos Hasta aquí el video de hoy Ya sabes que si te gustó Deja tu like Si no te gustó También deja tu like Gracias por salir Gracias a ustedes Gracias por acá Por salir A sacar un videíto Gracias Gracias por invitarnos Por enseñarnos Por destrozarnos Pero también Estuvo muy chido Regalar el balón Qué buena onda De parte de ustedes Y qué buena coincidencia Cumpleaños el niño Así que bueno También si quieren Cualquier consejo De máquinas De tickets De premios Y cosas así Pues el canal de nosotros Es CEO Mini Games Y bueno Nuevamente muchas gracias Muchas gracias Así que pues nada amigos Suscríbete a este canal Si no estás suscrito Activa la campanita De notificaciones Para que YouTube Te notifique Cada que yo suba Un nuevo video Vamos por los 100 mil Suscriptores amigos Vamos por esa placa Suscríbanse Ya estamos casi ahí Venga Todos los canales Acá abajo en la descripción Así que pues nos vemos Hasta un próximo video Adiós